hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rosy y en este nuevo vídeo te vengo a hablar de que la hijísima la herederísima universal roceo carrasco pues logró abrir el museo de su madre tras más de una década de dificultades que ella misma pues ha puesto le puso mil piedras en el camino a su tío pero bueno según ella pues la inauguración será el próximo 1 de julio pero la lista de invitados todavía está en el aire tú sabes que todo con esta mujer se hace así con sigilo con con misterio con que no se sabe quién va a invitar porque es importantísimo a quien ella invite a sus eventos y sus galas y todo esto no porque es ella la heredera universal la más importante la hija de rocío jurado este en fin todo esto el tema de esta lista como para darle importancia y dejar en el aire que si va a asistir o no su familia de sangre no tras más de una década de dificultades el museo dedicado a rocío jurado está a punto de convertirse en realidad según confirmaba la heredera y esto se producirá el 1 de julio se abrirán las puertas de esta exposición en la que se podrá ver entre otras pertenencias unos 400 trajes de rocío jurado después de todos los problemas de gestión administrativa que ha habido porque no ha habido otro tipo de problemas ya está todo solucionado ahí la única que tenía que ver era yo y el ayuntamiento de chipiones y hemos decidido que el día 1 de julio se abre el museo aseguraba la herederísima universal este en sálvame la noticia ha sido recibida con gran alegría y rocío carrasco tiene pensado hacer una inauguración como dios manda y más ni menos como ella se merece decía rocío carrasco refiriéndose a su madre entonces la heredera universal ha mantenido una reunión con luis mario aparcero alcalde de chipiona leonora hidalgo secretaria asesora jurídica del ayuntamiento y francisco javier cuery concejal de turismo estoy contenta después de mucho trasiego mucho trabajo muchos inconvenientes que han surgido en estos 11 años al final ha llegado el luis mario y ha hecho todo lo posible para que esto se realice claro sabes lo que creo yo que sucedió aquí que con el revuelo de la docu serie y la fábrica de la tele tiene que estar metiste tiene que tener las manos metidas ahí reglar ellos quieren aprovechar el tirón que han tenido no para bien o para mal de la heredera universal y entonces claro este te puedo apostar a que ahí hay este la que están las manos metidas de la fábrica para que esto se llevase a cabo así de rápido o sea se solucionará el problema porque porque ya sabemos por boca de amador muedano no todas las pegas que ha puesto la heredera universal para que ese museo no se abra porque no le interesaba porque no había dinero de por medio porque no quería que lo llevara el tío por lo que sea porque amador muedano tiene años y años con esta idea él estuvo hablando con el alcalde él le gestionaron todas las cosas para que fuera así que sí que sí el este museo y de la noche a la mañana la heredera dijo que no que eso no se abría por narices porque ella es así entonces decía la heredera universal estoy contenta porque después de tantos años al final se va a abrir llegó luís mario ha hecho todo lo posible para que esto se realice ha explicado además ha detallado que el alcalde del municipio gaditano era muy amigo de rocío jurado y pedro carrasco y que en una anterior legislatura en el año 94 levantó una escultura a rocío que es la que todos conocemos de ahí de chipiona entonces rocío carrasco no ha querido desvelar la lista de los invitados a la inauguración evidentemente no va a invitar a la familia y entonces va a empezar con las ironías si quieren venir que paguen su entrada como dijo no o si quieren entrar al museo que paguen su entrada tú me vas a decir que esto es de buena gente o sea es que es horrible entonces los invitados a la inauguración del legado de su madre mi familia es la que yo decida decía la heredera universal sin entrar a confirmar o desmentir si los hermanos pues de rocío jurado gloria amador estarán presentes a principio del año 2020 rocío carrasco aclaraba que nunca se había opuesto a que se llevara a cabo el museo se han dicho muchísimas barbaridades que me han hecho sentir como cruela débil pero siempre he remado a favor del museo y he estado en permanente contacto y colaboración con las corporaciones pertinentes para solucionar los problemas legales e institucionales que ha ido han ido surgiendo manifestaba durante la presentación del musical que produce ella está produciendo en memoria de su madre tras solventar todos hemos firmado el convenio que se ha aprobado por mayor mayoría y en pleno y ya podemos trabajar tú te crees que una cosa va a durar años y años y años y años en poderse hacer y en llegar a un acuerdo por favor todo esto es porque ella le dio la gana insisto en un momento dado de cortarle los pies al tío y que el tío no siguiese metido en esa historia porque ella era la que quería llevar eso o porque no vas a estar ganando dinero a mi costa eso es lo que pensaría ella no que por eso el tío pues se dolió y se sintió absolutamente decepcionado total que decía la heredera todavía este no hay fecha para la apertura pero era lo que todos queríamos y estamos todos contentísimos aseguró total que dos años después en esas declaraciones que daban el 2020 pues por fin ha logrado abrir el museo que insisto será el 1 de julio de este año y por otro lado también el alcalde de chipiona porque estaba el tema con el dinero que si los había recibido no las ver no los había recibido etcétera ese dinero que es el que se dio por la apertura no de o para llevar a cabo este museo se ha aprobado la modificación de convenio firmado por rocio carrasco y el ayuntamiento de chipiona para la excepción y el depósito de bienes de su propiedad de cara a la creación de este centro que abrirá sus puertas en el 1 de julio se han modificado todos los conceptos que vienen en el escrito del convenio sólo tengo el convenio de 2017 y del 2020 de rocio carrasco y lo que hemos hecho ha sido ampliarlo y hemos metido otra serie de elementos porque rocio en aquel tiempo estaba algo reticente ahí ya aparecía el canon de 30 mil euros por cada año en el año 2020 2021 existió un crédito de un total de 60 mil euros que no se han gastado 60 mil euros que pertenecen en teoría al heredero universal no le podemos pagar nada mientras no se abra el museo eso ya estaba hablado desde hace mucho lo que decía la protagonista todo ello a pesar de que hace unos meses el periódico la razón habló directamente con el alcalde quien aseguró que esos 60 mil euros formaban parte de la hija de rocio jurado mira aquí hay gato encerrado lo que pasa que a última hora pues tienen que limpiar la imagen y tienen que poner como que todo está hecho o sea todo está hecho correctamente todo está legal y todo está bien entiendo lo que te digo porque ya había salido la noticia de que ella había cobrado ese dinero sin estar el museo abierto sin estar el museo produciendo sin estar el museo pues generando dividendos o el dinero porque se van a cobrar entradas para para eso y entonces es una negociación que había entre la heredera y el señor o que nos da gesto te damos el terreno te ayudamos entiende eso son negociaciones intercambios y a ella le iban a dar 60 mil euros por permitir dar todas las piezas vestidos y objetos de rocío jurado entonces el alcalde de chipiona ha dicho con eso que los 60 mil y los 60 mil euros de rocío carrasco no habría no los habría cobrado por el museo pero lo cierto es que el alcalde dice que se han se han tenido que modificar todos los conceptos que viene el escrito del convenio y ya está ya sabemos cómo cómo es esta historia no cómo es la política cómo son los chanchullos yo yo a estas alturas del partido todo lo que uno ha escuchado pues mira uno tiene concepto para poner en tela de juicio ciertas palabras que se digan no porque por algo la razón sacó en su tiempo lo que sacó y ya sabemos cómo son la mayoría o muchos políticos total que el tema pues rosa el tema del museo pues rosa aprovechado para celebrar en sus redes sociales con el vídeo promocional y un claro mensaje las cosas bien hechas nunca pasan de moda refiriéndose al museo de rocío jurado en chipiona eso sí también ha habido una pequeña puya a rocío carrasco reconociendo el trabajo de amador moedano que hizo durante años para levantar este museo que se ha encargado pues de organizarlo de la decoración y la colocación de las piezas y decía tu hermano sabía lo que te gustaba escribía rosa como hablándole a la jurado no ha dicho enviando el mensaje a su excuñada cantante allá donde esté sea como sea la apertura del museo que tantos quebraderos de cabeza dado todos por fin podrá ver la luz de sea rosa en su instagram una noticia que seguro que a todas las familias sin excepción celebrarán a pesar de sus diferencias este es que al fin y al cabo todo se hace como la heredera querido en el tiempo que ella ha querido y ya está yo creo que echar por tierra todo ese esfuerzo y ese entusiasmo que tenía amador moedano simplemente porque no me da la gana de darte el permiso que tú lleves el museo que controles o sea esto dice mucho desde rocío carrasco vamos a estar claros que es así y uno no puede atacar así hasta la gente de tu propia sangre la gente que te ha querido a la gente que tu madre ha adorado y en la que ha confiado porque por algo amador durante años y años fue manager de rocío jurado la llevó por todo el mundo y le hizo grande porque un manager ya lo he dicho en otros vídeos el trabajo de un manager es inmenso y yo creo que los planes e ideas que tenía amador moedano para mantener viva la memoria de rocío jurado pues esta mujer no le dio la gana de escuchar todas las ideas de él de apoyarlo simplemente porque no pues porque no quiero porque no 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 ahora como ya se han ido sus cuentas como tiene el apoyo de la fábrica de la tele entonces claro ella quiere ahora sí hacer todo todo lo que se le ocurre se le ocurrió a los demás ella lo quiere llevar a cabo porque es así a ella en la vida nunca se le hubiese ocurrido hacerle un museo a su madre esa fue idea de amador como muchas otras ideas buenas que rocío carrasco le dijo que no por narices porque esto ya lo había contado amador moedano en su momento bueno mi gente bella si te ha gustado este vídeo pues nada regálame tu like si es la primera vez que me escuchas te ha gustado suscríbete y activa la campanita para que youtube te avise que he subido un vídeo un besazo enorme mi gente bella y hasta el próximo vídeo chao